El que queda con menos siempre es el que tira patadas, porque el que toca saca ventaja. En un partido en el que un equipo juega a tirar patadas, y el otro equipo entra en esa dinámica, corre el riesgo de perder el partido en una jugada equivocada. ¿Pero quién tira patadas? No, digo por esta cosa de la descalificación, de más a tal cosa, más a tal otra. Digo, está todo bien. Yo le dije a todos los que son parte de la lista, nosotros toquemos. Nosotros hablemosle a la gente, que es la destinataria de nuestro mensaje. Le dijiste, no se peleen ni entren en idas y vueltas. Acá hay una cosa piola para que le digas a la gente, le cuentes a la gente. Cuando se disputan clásicos, muchas veces para bajar los niveles de violencia, se hacen fotos con camisetas intercambiadas los dos capitanes de equipo. Yo lo he visto muchas veces con Boca River, cuando estaba muy picante el tema, el capitán de Boca con la camiseta de River, el capitán de River con la camiseta de Boca, fotos y salieron en Olé, en algunos diarios. Yo te he escuchado hablar bien a vos de Martínez Abralde. Sí, claro. Entonces, ojo con esto que yo te voy a preguntar, o lo que vas a responder. Porque si vos le tirás un gesto amistoso a Insaurralde, que es un rival dentro de la cancha tuyo, con tu misma edad, porque eligieron un intendente para pelear con vos. O sea, los dos vienen en el mismo palo. Pero, ¿qué decís vos de Insaurralde? ¿Tu rival, ahora en un mes? ¿Cómo que es tuyo, Insaurralde? ¿Tenés buena relación? ¿Sos amigote? Lo conozco hace bastante a Martín, mucho antes de que fuera intendente. Inclusive, tiene mucho valor su historia personal, ¿no? El hecho de haber peleado contra la enfermedad y haberle ganado. Y la verdad es que le tengo mucho cariño, más allá de que estamos en lugares distintos. ¿Le tenés aprecio? Le tengo mucho cariño, sí, claro. Le tengo cariño desde lo personal. Y nada, creo que es un buen tipo Martín, digamos. Y la verdad es que también por eso creo que es importante que elevemos el nivel. Porque si no, digamos, terminás bajando a cosas vulgares, cuando podemos elevar el nivel de la política. ¿Qué es elevar el nivel de la política? Elevar el nivel de la política es hablar de lo que queremos hacer y no andar descalificando al otro. La gente está harta de ver políticos todo el tiempo en televisión que lo único que tienen para decir es un insulto uno del otro. La gente lo que nos quiere es ver laburando. La gente nos quiere ver dialogando para resolverle sus problemas. La gente nos quiere ver construyendo el futuro. Acá lo que está en juego no es solamente el pasado o el presente, también está en juego el futuro. Yo entiendo, y estoy con vos, en eso absolutamente estoy podrido, un país enojado, un país todo el tiempo fastidioso. Ahora, hay que estar también del otro lado y que te tiren, te tiren, te tiren, te tiren y te agredan y te tiren y te provoquen y te metan tapas. Digo, ¿qué haces, loco? Vuelvo otra vez a jugarte la chapa de ponerle que algún día sos presidente y te provocan y te tocan y te pegan y te vienen. ¿No reaccionás? Te meten un paro un día, otro paro otro día, te critican, te dicen esto. ¿Qué haces? ¿Qué sos? La madre Teresa Calguta, el Dalai Lama. En algún momento explotás. Sí, claro. Pero me parece que la mejor forma de hacerlo siempre es primero mano a mano. ¿Cómo? Siempre es primero mano a mano. Si vos decís algo respecto de mí en tu programa, con lo que yo no estoy de acuerdo, antes de salir a decir, no, porque Fantino es tal cosa o tal otra, te voy a llamar y te voy a decir, mira Ale, me parece que te equivocaste. Por esto, por esto y por esto. Me parece que hay que darle al otro el derecho a retractarse. Me parece que hay que darle al otro la oportunidad, digamos, de corregir. Y no me refiero solamente a lo personal, me refiero también, digamos, a lo institucional, a lo político. ¿Se entiende? ¿Qué país te imaginás vos? ¿Qué país podemos pensar para dentro de los años que vienen? ¿Crees que estamos en condiciones, tenemos la posibilidad en los próximos 10 años de ponernos de acuerdo entre todos, salir adelante, de tener un país un poco más ordenado? ¿Crees que se puede dar esto? Sí, yo creo que el gran desafío de la Argentina, Argentina tiene dos desafíos importantes. El primero es romper la lógica, como te decía antes, del péndulo. Esta cosa de que vamos de un lado al otro. Hoy está muy de moda decir, Argentina como Venezuela, o Argentina como Brasil. Argentina como Argentina. Argentina como Argentina, digamos. Y en eso todos tenemos que contribuir a construir un proyecto de país donde la industria y el campo dejen esa antinomia que trajeron durante tantos años y se transformen en energías sinérgicas, se sumen, donde el interior y el conurbano dejen de ser dos polos opuestos para transformarse en la suma de una nación, donde el empleador y el empleado, o sea, las empresas y los trabajadores tengan una mirada de largo plazo, donde apostemos a la construcción de un país donde todos empujemos para el mismo lado. Yo, si vos me preguntás, ¿cuál es tu principal sueño de esta elección? Dejar un mensaje de que todos tenemos que tirar para el mismo lado. Y dejar un mensaje de futuro. Después, digamos, puedo ganar, puedo perder, ¿no? No me va a cambiar la vida. Obviamente que uno emprende estas cosas con la vocación de construir mayoría. Pero lo más importante para mí es dejar un mensaje de que tenemos que mirar hacia adelante, de que tenemos que mirar hacia el futuro, de que tenemos que tomarnos de la mano y ir juntos. ¿Vos viste alguna vez un país tan binario como lo que se vive hoy? En todos lados, en el periodismo, en los políticos, en el fútbol, en la opinión. Donde está polarizado. ¿Es blanco, negro? ¿Es maniqueo binario absoluto? ¿Qué pasó que nos convertimos en esto? La verdad es que no tengo claro todavía qué pasó. Te diría que el conflicto con el campo fue un punto de inflexión. A mí me tocó ser jefe de gabinete después del conflicto con el campo. Y te diría que ahí hubo un punto de inflexión, una primer como fisura, una primer fractura. Ahí nos empezamos a pelear en Argentina. Empezamos a dividirnos. Sí. A ver, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Lo que creo es que no importa qué pasó. Lo que importa es que tengamos la capacidad de corregirlo. Lo que importa es que tengamos como sociedad la capacidad de entender que en el semáforo, en el colectivo, en el taxi, no va mi enemigo. Va otro argentino. Vos no ves, Sergio, y pasar un poquito de medio, que es clave también en la Argentina de hoy, vos no ves de ninguna manera como enemigo tuyo a ningún kirchnerista. No los tenés asociados a... En este caso, no los tenés como enemigos. Para mí enemigos de los que hacemos política son la droga, los fondos buitres, enemigos la pobreza. Esos son los enemigos. Después hay tipos que piensan distinto que vos, sobre un tema o sobre el otro. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando vos hacés el animal es suelto donde están todos, digamos, no en la entrevista, ¿todos piensan igual que vos? No. ¿Y es tu enemigo el que no piensa igual que vos? No, pero no tomamos decisiones sobre el país nosotros. Pero toman decisiones sobre cómo encarar el programa. Sí, pero no le cambiamos la vida a la gente nosotros. O sea, que le cambie la vida a ustedes cuando... Sí, le cambiás si sonríe más o si sonríe menos, si pasa un rato más agradable o un rato menos agradable. Todos los que hacemos cosa pública influimos sobre la vida de la gente. Todos. Absolutamente todos. Contame, ¿qué vas a hacer con la ley de medio? ¿Dónde te plantás? La ley de medio está vigente ya. La ley de medio está vigente. Yo, digamos, hablé en el teatro argentino el día de la presentación. Esa es la otra cosa importante. Pero no se aplica. No se puede. No, hay algunos artículos que están en la justicia, digamos, que la justicia tiene que definir su validez o no y que cuando la justicia defina se tienen que cumplir. Punto. Digamos, acá es importante no borrar con el codo lo que uno escribió con la mano, ¿no? O sea, vos estuviste en la presentación de la ley de medios en el teatro argentino. Yo le, Ale. Ah, está bueno que digas esto. O sea, no le esquivás el bulto a que estuviste acá. La gente no es tonta. La gente va a decir, pero pará, flaco, te encontré en YouTube y hablabas vos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar... Esto de andar tomándole el pelo a la gente y de queriendo hablar para un lado o para el otro, de decir, fulanito es tal cosa y a los dos años decir, no, fulanito es bueno. Vos estuviste en la época del armado de la ley de medios, estuviste como... O sea, la presentaste y la impulsaste como muchísimos en Argentina. Lo que presentamos fue el debate, digamos, cuando empezaban todas las jornadas de debate y de discusión. Sergio, ese artículo que falta es el artículo que... No sé si es uno o son más de uno, ¿no? Bueno, los artículos que faltan, entre otras cosas, obligarían al Grupo Clarín a la desinversión y a todos los grupos, pero básicamente el Grupo Clarín que es el que se está esperando. Todos los que tengan que cumplir con la ley, cuando la ley está vigente, la tienen que cumplir. Y vos, ¿a vos qué tenés? La Argentina no tiene que tener hijos y entenados, ¿sí? La Argentina tiene que tener hijos, todos iguales ante la ley. Pero te voy a decir algo que me parece importante, Ale. Para mí hay otras cosas que empezar a mirar y que son parte de nuestra propuesta y que van a ser parte de nuestra propuesta. Nosotros hoy tenemos que empezar a mirar también otros contenidos, porque lo que termina pasando es que mi nena de 11 años, digamos, a lo mejor encuentra algún límite vinculado a los horarios en lo que es la televisión y no encuentra límites en otros servicios de comunicación audiovisual donde entran los pedófilos, donde entran los abusadores. Entonces lo que digo es, hay que empezar a elaborar esos temas también, porque las sociedades van cambiando. Sergio, esta es una respuesta que me vas a dar que tal vez te hace ganar algún voto kirchnerista que anda dando vueltas por ahí y se te suma. ¿Se te ha intentado ligar o que tenés cierta relación afectiva con el grupo Clarín? Incluso desde la llegada de Mirta Tundi. Vos me decís, no, yo a Mirta Tundi la conozco desde antes. Sí, claro. ¿Qué te pasa vos? ¿Cómo te plantás ante el grupo Clarín hoy, que es un grupo importante de poder? Yo respeto a todos los medios de comunicación y si vos mirás, ayer por ejemplo, después del acto atendí a todos los medios de comunicación, a todos, estaba la televisión pública, estaba ATN, yo los respeto a todos. Lo que me parece es que tenemos que aprender todos a respetar a todos. Y si la ley, si la justicia, la justicia, la corte es, digamos, la voz, la máxima voz de interpretación de las normas en la Argentina respecto de su constitucionalidad. La corte es la corte. Ahora sigo hablando y voy a hablar un poquito de inseguridad en Argentina. Tema que está ahí latente, vigente, hablabas recién de policías municipales. Le quiero preguntarte justamente qué mirada tenés, sobre hacia dónde va Argentina y el combate de la inseguridad. Bancamos un segundo, que es un tema clave, creo que para muchos, escuchando a Sergio Más en esta noche, 9 de julio, ya llegando casi a la 1 de la mañana. Si el terreno te desafía, necesitas una máquina con el carácter para dominarlo. Onda te presenta la XR250 Tornado. Mirala. Si el terreno no te deja pensar, sentido. XR250 Tornado. Temble arrasador. Te quiero contar lo que está haciendo la gente de Arba de la provincia de Buenos Aires. Es importante que te enteres. Se están juntando con deudores de ingresos brutos y le están haciendo entender lo importante que es pagar. Son muchos los que entendieron y mirá lo que pasó. Y nos despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. Arba. Pagar es la única opción. ¿Vos sos abogado o te...? No, no. El 16 de julio rindo la última materia. Pero sí, estudié... ¿Vos sos del colegio agustiniano? Sí. ¿Qué es el colegio agustiniano? Un colegio parroquial de San Andrés, de curas agustinos. Y los mismos pibes, o sea, los mismos amigos tuyos de esa época... Y el padrino de mi hijo, un compañero de banco. Ayer estaban todos. Te fueron a ver todos. Sí, sí. Muchos. Nos juntamos igual una vez por año, una vez cada seis meses. A mí no me gusta juntar mucho con mis ex porque te ves viejo. No, boludo, te ves arruinado. Ves a tus ex compañeros y te ves hecha pelota. No, pero ¿sabés qué tiene de bueno? Que es un muy buen cable a tierra, desde el que labura en la administración pública, el que labura como dentista, el que labura en una imprenta. Y te cuentan. Sí, claro. ¿Qué dicen tus viejos? Porque te pregunté recién de tu mujer. ¿Y viejos? ¿Cuánto hace que estás con Malena? Oh, hace 17 años. 15 años. Es un tema también, ahí estamos viendo algunas imágenes, estás con tu señora. La política y el poder hacen muy atractivo a los tipos. ¿Qué pasa cuando, supuestamente ahora vas a entrar como diputado, y te aparezca una secretaria del diputado tal de Salta, ex reina del maíz, suponete, en Salta, y te dice, señor Massa, con el animal. ¿Qué está soja haciendo? ¿Qué está de Olmedo haciendo soja? Pero el maíz en Salta. ¿No se hace maíz en Salta? Pero poquito, lo hubiese. La reina del maíz. La reina de la soja, de Olmedo. Está Olmedo, bueno, listo. Dale, dale, bajo una reina de la fruta. Señor Massa dice, la verdad que me ayuda con estos papeles, y es una bestia, 90, 60, 90. Digo, ¿cómo te llevas con tu mujer? Porque también tenés que tener... Me llevo muy bien. La verdad es que, sí, digamos, primero si me encuentro con esa bestia, me voy a imaginar, digamos, a Malena con un hacha en una mano y un revólver en el otro corriendo por la Panamericana. Claro. No, la verdad es que me llevo bien, la verdad es que encontramos equilibrio en la relación. ¿Tenías cuántos años cuando te pusiste de novio? Empecé a los 24. Ah, muy pendejo. Muchos años como así. Malena está con vos también en la gestión. Sí, sí, me ayuda mucho en la gestión. Ella además labura mucho. ¿Sabés qué tiene? Que vibra mucho frente al problema de los demás. Es una mina que le duele en el alma y siente mucho la cosa de la carencia, de la dificultad. Cuando nosotros por ahí vamos a un barrio y vemos al que le falta algo, al que tiene problemas en la casa. Lo siente, te das cuenta que le llega. Y sobre todo, ¿sabés qué? Más allá de las situaciones de pobreza que duelen y mucho, las situaciones de violencia, las situaciones de abuso de menores, las situaciones de violencia de género, de mujeres golpeadas, son cosas que joden. ¿Tu vieja y tu viejo te acompañan también? No, no, digamos, me acompañan en lo afectivo, me acompañan en estar al lado mío, en venirse a tomar un mate a la mañana temprano o en un asadito el fin de semana, unos ravioles, para tratar de contener, de apoyar, en juntar a la familia, para tratar de que mi día a día no termine... ¿Sos amigo de tu viejo? ¿Te ves mucho con tu viejo? Sí. ¿Tu viejo te cagó a pedo? ¿Y contanos una vez que te cagó a pedo porque desapareciste un día? Mi vieja, mi vieja. Ah, tu mamá. No, me cagó a pedo, no. ¿Pero qué pasó? En realidad yo me fui, me fui, me fui a jugar... Yo vivía en un barrio donde andábamos en bicicleta y jugábamos a la pelota en la vereda. Y... Además yo iba al colegio a tres cuadras de mi casa. Ah, todo cerquita, boludo. Claro. Uno. Y arranqué diciendo me voy a jugar a la pelota acá a la puerta y después pasaron varios de los pibes que iban a jugar a la pelota al colegio y me fui a jugar a la pelota al colegio. Y me fui, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé y pasó la tarde, la noche y a la nochecita apareció mi primo a decirme... Boludo, te están buscando tus viejos, te van a matar. Bueno, nada, yo volví, me querían matar y como vi que me querían matar empecé a correr y corrí alrededor de la manzana y mi vieja me corría alrededor de la manzana. No, no te corría tu vieja alrededor de la manzana. Tana, tana, te... Sí, me querías, pero me... Si me agarraba me mataba. No estabas acá. No eras candidato. No, 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 no. Era la terminator, no eras candidato, claro. Pero nada, cosas de chico, cosas de... ¿Tú tenés abuelos? Ahora no los tengo más, pero mis abuelos fueron re importantes para mí. Mi abuelo, sobre todo los... El padre y la madre... El padre y la madre de mi vieja fueron muy importantes para mí. Mi abuelo fue re amigo mío, re compañero, re compinche. ¿Vivían en Italia tus abuelos o vinieron acá con ellos? Vinieron acá, vinieron acá. Mi abuelo... ¿Qué hacía tu abuelo? Mi abuelo era carpintero y arrancó haciendo canillas textiles que eran las canillas que se ponían en los telares para generar la tela, las hacían de madera. Mi abuelo un crack, un crack, un viejo sabio. ¿De San Martín también? Él vivía a 10 cuadras de mi casa, sí. Era un crack. Y mi abuela, nada, mi abuela, esas abuelas madrasas que... Nada, me cocinaba cróstoli, que por ahí los que son tan... ¿Quién? Nada, me hacía cocinas típicas, lasaña, cróstoli... Y eran muy compañeros, y eran muy de... Muy de acompañarme, muy de... Muy de estar al lado mío. Fueron muy importantes. ¿Cuántos años tenés a tu abuelo? Y ahora hace... 15 años. Entre 12 y 15 años. Sí, Sergio, este... Bueno, falta muy poquito. Se viene... A ver que del otro lado te ves lo que la gente ve, ¿no? Sos un tipo muy joven. En realidad, lo que me queda de esta charla, de esta nota, y de lo que te conozco, es que sos un tipo que has buscado siempre esto, ¿no? El destino es que lo fuiste construyendo, no es que caíste acá de rebote o caíste de paracaidista. O sea, lo buscaste desde muy chico. La verdad, Alex, yo amo lo que hago. Te lo digo con sinceridad. Yo amo contestar mails a mis vecinos hasta las 3 de la mañana, amo caminar las obras, caminar los barrios, amo el contacto con la gente, amo el reclamo, amo, digamos, la posibilidad de poder resolverlo, porque en realidad lo lindo del reclamo es que te pidan y poder resolverlo. Es una categoría nueva la de gente como vos, que llega a la política, el tipo de la gestión. Claro, no es que recién me doy cuenta, pero pensándolo, uno tiene otro tipo de político en la mente, el típico político que va construyendo su lugar, su poder, desde las reuniones, desde el comité, desde la unidad básica, desde... En realidad, sabes que... Usted construye, ¿cuántas horas le metes? ¿A qué hora llegas a laburar? Vos laburo hasta tarde, en realidad, ¿no? Yo laburo, sí, yo a las 3 de la mañana puedo estar contestándome a él y a las 9 y media estoy en la Muni y la verdad es que el desafío más lindo y siempre me pego una vueltita antes de ir a la Muni para ver a quién cago a pedos, a quién, digamos, quién me mintió con alguna cosa que mandé a hacer, ¿no? Viste, esto de en tal barrio hay que hacer tal cosa, tal, bueno, digamos, siempre me pego una vuelta antes y después 9 y media estoy en la Muni. Me parece que lo que tiene de lindo esto de los políticos que surgen a partir de la gestión es que la gente va a ir construyendo cada vez más confianza en la política porque mejor que decir es hacer y entonces el hacer se va a transformar en la mejor respuesta y en la mejor forma de construcción de confianza entre la política y la gente. Che, estamos conociendo un poco más a Sergio, a Maza, nos quedan unos minutos de programa, nos vamos a ir al corte y vamos a volver en un ratito, estás recorriendo la provincia porque esto es de no parar, tenés un mes, por lo menos hasta las paso, infernal. Me das un minutito y ya venimos, me quedó pendiente un par de cosas más que les voy a charlar, inseguridad, espero que lleguemos a poder hablar si se puede y sin otras cosas también y de tigre, mamita, ¿no? A tigre ahora con caña, vamos a hablar un poquito de tigre también. En un minutito estamos, dale.